Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión en vivo de A Distancia.cl Hoy día les traemos algo súper bacán que es Office 365 de manera gratuita para todos los establecimientos educacionales Y para los profesores, para los estudiantes, o sea, esto de verdad es maravilloso Así que nos vamos a ir a la página, ¿ya? Bueno, este link lo vamos a dejar en los comentarios, va a estar en un comentario fijado Entonces, aquí vamos a www.microsoft.com, bueno, y buscamos en Microsoft 365, ¿cierto? Nos va a tirar esta pestaña, que dice obtener Office 365 de forma gratuita para todo tu centro educativo O sea, esto es para, de verdad, no sé, universidades que quizás no tengan, que igual es raro Eh, colegios, no sé, todo lo que se puedan imaginar como institución educativa, ¿ya? Ya, entonces, aquí nos vamos a los planes que tiene Microsoft Que nosotros nos vamos a centrar en este, que dice Office 365 con la licencia A1 El cual es gratuito Antes nos daban un mes de prueba de este software Eh, que nosotros podíamos obviamente utilizar Full en ese mes de prueba y después se tenía que pagar Ahora mismo son seis meses, ya que Microsoft entendió esta necesidad que hay por el teletrabajo Porque más grupos se organizan y porque también quieren ayudar en el tiempo de cuarentena por el COVID-19, ¿cierto? Entonces, en esta aplicación tenemos lo típico de Microsoft, de Office Que es Oulot, Word, Excel, PowerPoint y OneNote Pero también tenemos algunas aplicaciones, o sea, servicios adicionales a esto Como lo son Teams, SharePoint, OneDrive Que el OneDrive de esta aplicación tiene un tera de memoria O sea, es maravilloso Es algo que de verdad sirve muchísimo Si queremos trabajar archivos colaborativos, como vimos anteriormente Si queremos trabajar en Teams, que va a hacer un video también Una clase que va a dar hoy día Eh, uno de mis compañeros Creo que JP va a dar esa clase Y también tenemos Forms, que le ayuda mucho a los profesores Si quieren hacer un formulario autocorregido O sea, pueden hacer una prueba de alternativas Y esta se va a autocorregir Le va a dar la nota automáticamente al estudiante Y ustedes van a tener las pruebas corregidas en algún formato Ya eso también lo vamos a enseñar en otros videos Entonces, nos vamos aquí Empezar gratis Apretamos y nos va a llevar a esta pestaña ¿Ya? Ya, ya en esta pestaña vamos a buscar nuestro país Nosotros somos de Chile, así que vamos a buscar Chile Mi nombre Daniela Uy Cosas que pasan Nombre Daniela Saez Eh, dirección de correo electrónico de trabajo Le vamos a poner Eh Daniela Arroba Innovación Punto Oergen ¿Ya? Número de teléfono de trabajo Vamos a poner cualquiera Eh 986 Nombre de la compañía Vamos a poner escuela Innovación A Distancia ¿Ya? Y el tamaño de la organización Esto se recomienda siempre poner Mil o más personas Ya que Microsoft nos va a dar una licencia Que nos sirve para 5.000 personas O sea Pueden distribuirla entre sus estudiantes Entre sus Eh Profesores Entre gente de administración Para que todos tengan Eh Acceso a la misma información Y a la misma capacidad De procesamiento De estas aplicaciones Que de verdad Son demasiado útiles Ya Entonces nos vamos A siguiente Aquí tenemos que crear Nuestro nombre de usuario Yo me voy a poner Daniela Arroba Eh Innovación Eh CL Le vamos a poner Punto On Microsoft .com Este es Por defecto El dominio Que nos tira ¿Ya? Entonces vamos a ver Si está disponible Si está disponible Ya Entonces vamos a crear Una contraseña Esto obviamente No se los voy a mostrar Y vamos a crear Confirmar la contraseña Y aquí crear mi cuenta Y ¿Qué me faltó? Ya Ahí sí Ya Nos pide una verificación Para que no seamos un robot Cosa que es muy difícil para mí Porque me encantan los robots Vamos a enviar Un mensaje Vamos a esperar el mensaje Yo voy a estar en mi teléfono Esperando Este mensaje Glorioso Bueno Mientras tanto Ustedes Si tienen dudas Cualquier cosa Pueden dejar sus dudas En los comentarios Aquí vamos a estar respondiendo De manera inmediata Entonces Ya Aquí me llegó el código Si lo pueden ver No sé si se ve ahí Eso 41 51 4 4 Siguiente Y como podemos apreciar Esto es Muy rápido Y aquí ya se está creando Esta cuenta educativa Es algo Inmediato Que podemos utilizar Siempre que queramos Ya Aquí se está finalizando El registro Y ahora Lo que vamos a hacer Es ir a la parte De administración De este Correo De este dominio Ya Ya Aquí me dice que está listo Apretamos Esperamos un poquito No todo es inmediato Bueno Y aquí está El centro de administración De Microsoft 365 Cierto Aquí La pestaña Izquierda Tengo todas las aplicaciones Que tengo Y aparte Tengo este Como simbolito De administración Y yo soy como La cuenta Que cree todo Este dominio Aquí nos da La bienvenida Y si nosotros Tuviéramos Acceso Al dominio O sea En este dominio Lo podemos comprar En nick.cl Podríamos tener Un Arroba Innovación CL O un Arroba Escuelita Algo Arroba Liceo Algo Cierto Pero como No tenemos Ese dominio Quizás No lo Quieren comprar Cerramos Entonces Nosotros Nos quedamos Con un Innovación CL O Microsoft .cl Cierto O .com Ya no me acuerdo Bien Entonces Aquí Vamos a agregar Un usuario Voy a poner A David Leal El nombre De usuario Va a ser David Arroba Innovación CL .microsoft .com Cierto Vamos a generar La contraseña De manera Automática Y Le enviamos La contraseña Al correo Electrónico Al finalizar Entonces Voy a poner David Arroba Innovación .org Ahí le va a llegar La contraseña A él O sea Le va a llegar Su nuevo Usuario Y la contraseña También me podría llegar A mí Que yo se la diga Como manualmente Si es que no tenía Un correo Anterior Y le asignamos Una licencia De Office 365 A 1 Para profesores Si vemos aquí Nos dice que nos quedan 4998 licencias De 5000 O sea Esto de verdad Es como Para darle A todo el mundo Una Y Bueno Aquí son todas Las aplicaciones Que tiene Ya Apretamos Siguiente Y le podemos O no Dar acceso A los roles De usuario Por ejemplo O sea Al centro De administración Por ejemplo Si yo soy La directora Del liceo De la escuela Pero bueno Creé esta cuenta Con ayuda de alguien Pero no me sé Manejar muy bien En el concepto De administración De esto Y tengo A una profesora De tecnología O a un profesor De matemáticas Que Sepa un poco Más de computación Le puedo dar Algunos Permisos Para administrar El dominio Cierto Entonces No sé Soporte técnico Quizás Teams Y Un lector global Ya vamos a darle Todos esos permisos A David Vamos a Siguiente Y aquí nos Hace como Un resumen De todo lo que Le estamos dando A David Cierto Terminar de agregar Se está agregando El usuario Y aquí está David Agregado A los usuarios Activos Cierto Aquí está La contraseña Que le mandó Y el correo Que le enviamos Bueno Aquí dice Agregar otro usuario Pero esto Lo vamos a ver Más adelante Que también Si tenemos Mil estudiantes Obviamente Nos los vamos a agregar Uno por uno En otros cursos Vamos a ver Cómo hacer Desde un Excel Desde una plantilla De Excel Agregar Como a todos Los estudiantes A todos los profesores De manera automática Sin necesidad De estar Tipiando Uno por uno ¿Ya? Bueno Y esto es básicamente Cómo crear Una cuenta De administración O sea Una cuenta De Microsoft 365 De manera Gratuita Por 6 meses Accediendo A absolutamente Todo lo que Eso significa De hecho Hay una muy buena Noticia para los estudiantes Que van a tener Acceso a Lo que es Minecraft For Education Que es una Plataforma Bastante entretenida Es Minecraft El juego Pero Ahí podemos aprender Hay clases De ciencias De historia De matemática Lenguaje O sea De lo que ustedes quieran Además Pueden aprender Programación Que yo lo encontré Súper entretenido Entonces Algunos miércoles Vamos a estar Con algunos de los Integrantes de Innovación Haciendo stream Por Twitch Por Facebook Quizás De esta Entretenida aplicación Y ya con este Correo Que lo hicimos Gratuitamente Que es Corporativo Ya Vamos a tener Acceso a todo Este tipo De aplicaciones Y juegos Para que los niños También se puedan Entretener en sus Casas Y aprendan O sea Eso es como Lo más importante Se entretienen Ellos jugando Pero también Están aprendiendo Quizás ellos No lo saben Directamente Pero Están aprendiendo Ya Aquí Nos vamos También A Teams Si no encuentran Teams Directamente Desde este Cuadrito Que apreté En la esquina Superior Izquierda Ustedes pueden Buscar www.office.com Y ahí les van a aparecer Todas las aplicaciones De hecho Lo vamos a hacer 123.office.com Ahí está Bueno Ahí Nos pide iniciar sesión Ya Debería estar Iniciada La sesión Ya Bueno Si Aquí está La sesión Iniciada Y Bueno Nos da la bienvenida Y aquí También está Teams Entonces Si no lo encuentran Desde La pestaña Ya Entonces Aquí Vamos a Aplicar Utilizar La aplicación Web Y aquí Nos da la bienvenida Todo bien Y aquí Nos podemos Ir a Donde dice Equipos Creamos Un nuevo equipo Nos da Distintas Opciones Crear una clase Una comunidad De aprendizaje Docentes Y otros Nosotros vamos a crear Un equipo De docentes Entonces vamos a Ascribir Profes Y también podemos Escoger la privacidad Si queremos que sea Algo privado O público Obviamente Como son profes Quizás un espacio De trabajo Más privado Obviamente Vamos a elegir Esta opción Siguiente Bueno Yo tengo solamente Un usuario ¿Cierto? Entonces A esa persona Yo la voy a agregar A este Espacio de trabajo Para que Nos podamos unir Entonces David Arroba Bueno Ahí está David Lo agregamos Y él ya está En mi espacio De trabajo Ya Bueno Eso ha sido Por ahora Lo que Lo que les tenía Que mostrar Si tienen dudas Si tienen consultas Pueden dejarla Igual escritas Ahí Les pido Por favor Que se suscriban A este canal Y que aprieten La campanita Porque esas van a ser Las notificaciones O sea Cada vez que nosotros Hagamos un taller O una clase en vivo Les van a aparecer Y ustedes pueden Meterse Obviamente También Seguir O inscribirse A todos los cursos Que tenemos En Adistancia.cl Que de verdad Son muchos Y si quieren saber Más de esto O de otros temas Obviamente Vamos a tener cápsula Y vamos a colgar Los links De los cursos Que hacemos por YouTube Síganos a través De nuestras redes sociales Y eso era Muchas gracias Que estén muy bien Nos vemos en la próxima Yo soy Daniela Saez Que estén muy bien Que estén muy bien